¿Te has dado de alta en Sky Showtime pero no sabes cómo activar los subtítulos? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo puedes poner los subtítulos en Sky Showtime. También te enseñaré, por supuesto, cómo desactivarlos. Antes de continuar con este videotutorial te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información para que tengas ahí un artículo escrito para que no te pierdas en este vídeo y en el caso de que lo hagas pues que tengas ese artículo para consultarlo. Bien, así que nada, vamos a ver cómo se pueden añadir los subtítulos. Para ello vamos a poner, por ejemplo, esta serie. Vamos a darle aquí a reanudar. Y como podéis ver, tengo activado los subtítulos, pero la primera vez que queramos ver una serie no van a estar los subtítulos habilitados. Para habilitarlos tendremos que hacer lo siguiente. Lo que tendremos que hacer es tocar la pantalla y aquí justo arriba a la derecha aparecerá el icono de los subtítulos. Los seleccionamos y aquí abajo nos aparecerán los distintos subtítulos que tenga la serie o la película. En este caso, como podéis ver, tiene español, inglés y la verdad que este idioma no sé cuál es. Y si le damos a ver más, pues es posible que aparezca más idiomas. Fijarse en todos los idiomas que está. Pues tan solo tendremos que elegir el subtítulo que queramos, en este caso español, y tal y como podéis ver, aparecerán los subtítulos que están sincronizados con el audio. Y bien, llegados a este punto, ¿cómo podemos quitar los subtítulos en Sky Showtime? Pues de la misma manera, tocamos la pantalla, le damos justo aquí arriba a la derecha al icono de los subtítulos y le daremos directamente en desactivado. Y ya está, tal y como podéis ver, los subtítulos han desaparecido. Y de esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos activar y desactivar los subtítulos en Sky Showtime. Bien, espero que este sencillo vídeo te haya gustado y no olvides que aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés. Aquí una lista de reproducción con tutoriales sobre multimedia y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!